Alrededor del mundo se escuchan diversas leyendas sobre el origen del fuego y cómo llegó a manos del ser humano. En México se cuenta que guardianes de las montañas tenían encerrado al fuego y que el tlacuache prendió la punta de su cola y lo escondió dentro de su bolsa marsupial. Así más tarde entregaría este gran regalo a la humanidad. Sin embargo, por este atrevimiento, desde entonces la cola del tlacuache no tiene pelo. Lo cierto es que bajo un plano más científico e histórico, no sólo el ser humano ha evolucionado frente al fuego. La naturaleza lo ha hecho desde hace miles de años antes. No todo fuego es malo en el bosque. Hay incendios destructivos, incendios no deseados, de los que el bosque tarda mucho en recuperarse. El fuego también es un factor ecológico, como es el caso de los bosques de pino, donde reduce los combustibles, donde prepara la cama para el semillero de la germinación. Los diferentes tipos de ecosistemas son afectados de diferente forma por el fuego. Entonces, dependiendo del ecosistema, es también el efecto que tiene el fuego sobre ellos. Aún así, un bosque en llamas es algo que nadie quiere ver, pese a que esto siempre ha ocurrido y seguirá sucediendo. Entonces, si es algo natural, ¿será tan grave para la vegetación? ¿Por qué no manejar el fuego en lugar de sólo extinguirlo? Desde hace algunos años, en México se trabaja para transitar de la extinción hacia el manejo del fuego en las áreas forestales. Entonces, el fuego nos puede ayudar a reducir la probabilidad de que se tengan incendios de gran magnitud. Un buen manejo del fuego es una manera de hacer esto para reducir los incendios no deseados, el fuego malo, y contar con más fuego bueno que nos ayude a potenciar los efectos positivos de este, efectos ecológicos y de otro tipo, y a reducir todo tipo de impactos negativos de los incendios. Surgen otras preguntas. ¿Cuánto daño hace el fuego a su paso dentro de las zonas forestales? ¿Afecta igual un bosque que a una selva o a un semidesierto? ¿Será posible que el fuego sea el que ayude a prevenir grandes incendios forestales? ¿Necesita la naturaleza la ayuda del ser humano o es capaz de recuperarse por sí misma? Hemos estado trabajando con el tema de combustibles forestales porque es el elemento en el cual el hombre puede intervenir de alguna manera para controlar, contener o manejar el fuego en los ecosistemas. Esta parte es de las tres variables que mencionábamos, es el único elemento en el que nosotros podemos incidir directamente. Y a medida que podamos conocer mejor sus características, su clasificación, cómo corre el fuego a través de los diferentes ecosistemas, es que vamos a poder manejarlo y prevenir en algún momento la intensidad que pueda generar o la afectación que pueda generar los incendios. De esta manera, para un grupo de 22 personas especializadas en el tema del fuego, tanto del ámbito académico como del institucional, diseñaron el taller para una evaluación de los efectos de primero y segundo orden de incendios forestales, metodología en campo y análisis. El personal técnico que tomó el curso profundizó primeramente en los conceptos de severidad y la metodología para hacer una correcta evaluación. Cuando hablamos de severidad nos referimos a cómo quedan los elementos, en este caso la vegetación y el suelo, inmediatamente después del paso del fuego o posterior a su paso ya asociado con otros temas como el factor climático. Luego, este equipo de personas se dispuso a investigar sobre el tema en campo, con el fuego en la naturaleza como su principal protagonista. Lo que buscamos es que nuestros técnicos tengan las capacidades de realizar evaluaciones rápidas en sitio, pero tenemos una metodología que nos permite también trabajar con el tema de combustibles a materia de prevención, particularmente para el tema de quemas prescritas. El taller se llevó a cabo en Saltillo, Coahuila, relativamente cerca de una zona que sufrió de dos fuertes incendios forestales en 2021, un lugar apropiado para estudiar los efectos del primer y el segundo orden sobre la severidad. El primer incendio ocurrió el 16 de marzo de 2021, en el municipio de Arteaga, en el paraje La Pinalosa, que alcanzó un bosque de pino encino dentro del Área Natural Protegida Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 026 Río San Juan. El otro incendio fue en el Área Natural Protegida Cumbres de Monterrey, en un bosque de pino dentro del predio Cañón de Matacanes, municipio de Santiago de Nuevo León. Ambos bosques incendiados, pero no con los mismos efectos. Tenía la finalidad, en efectos de primer orden, evaluar precisamente el daño en el suelo. Como determinamos, fue que hubo un daño extremo, tanto en el componente vegetal como en el de la severidad, que se focalizó en riesgos de erosión, debido a que consumió totalmente toda la capa orgánica y la biomasa, como podemos ver a mis espaldas. En este sitio en particular podemos observar un calcinado completo del arbolado, pero no obstante, un año después, podemos observar una cierta recuperación del estrato herbáceo y arbustivo. No es prioritario realizar obras de protección de suelo. Por el contrario, en la ladera de enfrente podemos ver, por un lado, áreas que no han sufrido entorchamiento, de baja severidad o no quemadas, y en la parte superior de la ladera de enfrente podemos ver al fondo un área de completa calcinación del arbolado y donde no se ve ninguna evidencia de recuperación del suelo. Es ahí, en ese tipo de situaciones en las que es prioritario realizar obras de protección del suelo. Para llegar a estas conclusiones, las evaluaciones se llevaron a cabo a través de imágenes satelitales, datos tomados en campo y análisis que realizaron entre las personas participantes. Los resultados son un incendio de alta severidad, donde se tendrán que seguir haciendo actividades de restauración en general del ecosistema, promoviendo mucho la conservación de suelos. Y afortunadamente en el incendio de Matacanes tenemos mejores resultados con un incendio que en su mayoría un incendio superficial, con parches que tienen alta intensidad. Sin embargo, esperamos que en Matacanes la respuesta de la regeneración sea mucho mayor, mucho mejor, a diferencia de aquí en La Pinalosa. Con esta metodología, se busca que las personas tomadoras de decisiones de cualquier instancia tengan los insumos y las herramientas para determinar qué acciones de restauración se deben aplicar luego de ocurrido un incendio. Lo que encontré en este taller es una herramienta que como manejador de área natural protegida nos va a ser muy útil para poder prevenir o manejar de manera adecuada los incendios forestales. Además de que es una herramienta muy importante para poder utilizar de manera efectiva tanto los recursos, así como para poder difundir entre la sociedad lo que no todos los incendios forestales son dañinos, sino son necesarios muchas veces para que tengamos un ecosistema sano. Luego de este taller, con los resultados y análisis, se espera avanzar en el tema y compartirlo con gobiernos de otros países, ya que México es uno de los pioneros en el manejo del fuego. No será posible evitar al 100% los incendios forestales, pero sí disminuir las eventualidades y saber qué se debe hacer antes, durante y después en el territorio afectado. ¿Tú qué opinas? Comisión Nacional Forestal Gobierno de México